Amigos de Zabdurpero, mi nombre es Edgar Landetta, bienvenidos a estas ya tradicionales entrevistas virtuales. Hoy tengo el gusto y el placer de entrevistar a una agrupación que la está rompiendo y está sonando fuerte en plataformas digitales y en las estaciones de radio, con ustedes, Los Elementos de Culiacán. Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Sí, bueno, aquí contento de estar en su espacio. ¿En qué año y en dónde nacen Los Elementos de Culiacán? Los Elementos empezó a medir, como los primeros de 2015, ya tenemos, vamos a seis años, ¿sí? Oh, seis años. Seis años, vamos. Y pues aquí mi compañero Bogar empezó con él queriendo formar un grupo, por conocidos, él contactó al compa Tito y Tito me contactó a mí y yo contacté al chavalo del bar. Y ahí nos fuimos, ahí nos fuimos poco a poco. Y ahí se formó los Elementos de Culiacán. Hasta que formaron la agrupación, ¿verdad? Sí. Excelente. Comenzaron el año con el pie derecho, con un tema que está sonando fuerte en plataformas digitales y en emisoras de radio, y están promocionando este tema, que es nuevo, El Comal. Platíquenme un poco de este tema, de quién es la letra, y el videoclip también, por supuesto, en YouTube está, y felicidades, los quiero felicitar porque están a punto de llegar al millón de reproducciones en YouTube, bajo el sello de JG Music. Cuéntenme un poquito al público de quién es la letra y por qué El Comal. Es de un camarada de aquí de Culiacán. La verdad, pues, no sabemos exactamente en qué se inspiró este viejón del corrido. Pues, este es un corrido, pues, como dice que se la pasan a Luque, es un personaje, ¿no? De este, pero no sabemos exactamente en qué se habrá inspirado el corrido, no, sino que nosotros nos mostraron el corrido, y, pues, nos gustó, y decidimos grabarlo, y, pues, ahí, por ahí se roló, y ahí andaba el corrido sonando, y, pues, decidimos sacarle un video, y, pues, gracias a Dios, pues, nos está yendo bien con el video. Un tema bastante ardiente, que suena muy bien, este, ¿en dónde realizaron el videoclip, muchachos? El videoclip se realizó, pues, aquí en Culiacán, en un deshuesadero de carros, este, pues, como se ve ahí en el video, el, se ven carros quemados, se ve lumbre, se ve mucho humbre, pues, es porque, por eso dicen que me la pasan la lumbre, pero se llama el humán. Bien característico, ¿verdad? Porque, pues, por ahí se ven fuegos, y muchas cosas así, bastante interesantes en el videoclip, y por eso ya están a punto de llegar al millón, en poco tiempo, al millón de reproducciones, en muy poco tiempo, este, al estreno del videoclip, por supuesto. ¿Este tema forma parte de alguna nueva producción discográfica de los elementos de Culiacán? Sí, este es el primer sencillo que sacamos del disco, vamos a sacar más sencillo. Perfecto. De este video y varias canciones más adelantito, pero con este que hicimos iniciar el año, pues, como ya, 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 ya ha marcado un punto más o menos, porque ya se había rolado, ya tiene muchas repulsiones también, un millón, ya. Sí, claro. Y, pues, por ahí decidimos darle uno por donde, lo marcado la boca. Decidieron darle primero la oportunidad a este tema, ¿verdad? Una pregunta, ¿cuántos, este, de cuántos temas está conformada esta producción, de la cual se desprende el comando? De este está, no, pues, la verdad, como unos 22 temas al disco. ¿Ya tienen el nombre de la producción, por ahí? Todavía no, queremos sacar más sencillo para ya, al final, de este, ver cómo le vamos a poner. Pero lo más seguro que, por ahí viene un correo que se llama el Phoenix Packing, que está muy bueno, también, ese correo creo que así se llama el disco, el Phoenix Packing. Ah, perfecto. Este sencillo lo estrena, por supuesto, en este mes, en el siguiente, a mediados del año, ¿cómo está la cosa por ahí? Pues, queremos sacar sencillos todavía, como les digo, ¿no? Y ya que saquemos todos los sencillos, yo digo que a finales de año van a sacar el disco. El disco, pero, ¿el sencillo, el Phoenix, más o menos? Ese va a salir a mediados de este año. Perfecto. El tema que lanzaremos va a ser, va a ser un tema musical, una canción. Sí, vamos a, en este, como un mes y medio más, vamos a sacar un tema que se llama Morena Linda, también es una canción alegre, queremos cambiar el pensamiento, ¿no?, de los corridos, que también las canciones todavía existen. Excelente. Que también las canciones no más corridos. Nueva música para todo su público, por supuesto, este, algo que tengan en puerta, aparte de esta, alguna colaboración importante que tengan en puerta, que estén realizando, hayan propuestas, alguna colaboración importante con los elementos de Culiacán. Pues, tenemos unas colaboraciones ahí, ¿no?, pero, pues, todavía no queremos decir, porque se aguanta. Sí, se sala, dijeran acá, ¿no? Así es, sí, pero son las que, pues, la verdad, vamos a hacer una colaboración con un grupo que, en lo personal, ¿no?, yo, el grupo, mi grupo favorito, y, pues, es un sueño para uno. Por supuesto, del regional mexicano, ¿verdad?, estamos hablando. Sí. Excelente. Para, para cuándo, este, para cuándo un concierto virtual, muchachos, ya ven que lo de esta situación de la pandemia ha estado, todavía no se, no se, no se deriva bien sobre, hasta cuándo van, vamos, vamos a tener conciertos normales, para cuándo un concierto, o ya tuvieron, ya dieron a conocer un concierto el año pasado, o este año tienen, tienen, tienen en mente realizar un concierto virtual. Pues, el año pasado realizamos uno, ¿no?, y, y, pues, no tenemos pensado hacer este año uno ya, ¿no?, de virtual, ojalá y, pues, sea ya en persona, ¿no?, sí, sí, ya no queremos, ahorita, hacer virtual, ¿no?, hasta que ya sean presentaciones en persona. ¿Cómo lo han pasado, muchachos?, porque también tengo entendido que van a tener una, una gira por los Estados Unidos próximamente, por ahí, si nos quieren adelantar tantito acerca de esto. Sí, pues, ya, al parecer, ya van a abrir todo por allá por Estados Unidos, en algunos lugares, y, pues, ya, ya, si nos quiere, como un mes, más o menos, ya vamos a andar por allá, en Estados Unidos, dando lata a otra vez. Por ahí en abril va a empezar lo bueno allá en Estados Unidos con, con los elementos de Culiacán. Perfecto, bueno, algo, algo más que deseen agregar, muchachos, porque, como sabemos, el Comal está sonando fuerte, y, de nuevo, los felicito, porque, pues, en YouTube es una locura total, el video les quedó muy padre, mucho fuego, mucho fuego. Pero, entonces, este, algo que deseen agregar, para todo el público que va a ver esta entrevista, igual, si desean facilitar sus redes sociales, para que lo sigan, por supuesto. No, sí, aquí, agradeciéndole a usted por el espacio, espero que nada, ¿no? Y, pues, sí, para que la gente nos siga apoyando ahí con el corrido este, y que esperen cosas nuevas también, que vienen cosas muy buenas. Y, pues, ahí nos pueden seguir por las redes sociales, como los elementos de Culiacán. Todos nos vayan así, ya los elementos de Culiacán, uno, los elementos de Culiacán, dos, no. Los elementos de Culiacán, nada más. Perfecto. Bueno, muchachos de Zabgrupero, familia de Zabgrupero, como vieron, hoy tuvimos, pues, una amena charla con los muchachones de los elementos de Culiacán, que no dejen de consumir su música en plataformas digitales, en redes sociales, igual en YouTube, que el videojuego está muy bueno. Y, bueno, les agradezco este tiempo, este espacio, por la entrevista, muchachos. Que estén muy bien y gracias nuevamente. Gracias, amigo. Ahí andamos a la orden. Gracias.